A continuación, cirugía para el alma, junto a la doctora Alejandra Díaz. Hola nuevamente, este es otro capítulo de nuestro programa cirugía para el alma. Soy la doctora Alejandra Díaz, cirujano plástico, y hoy día vamos a hablar de un tema bien interesante que preguntan mucho las mujeres. Esto es la mamoplastía de aumento. ¿Qué es la mamoplastía de aumento? Implantes mamarios. La mamoplastía de aumento, los implantes mamarios han tenido una evolución grande en todos estos años, hace muchos años que existen, y han tenido una evolución buena en que cada vez han aumentado más la calidad de los materiales, etc. Para que ustedes sepan, los implantes mamarios están hechos de un gel de silicona que es cohesivo. ¿Ok? Esto que está recubierto acá, este es un implante real, está hecho de un gel cohesivo. ¿Qué significa esto? Que adentro de este gel, si yo rompiera este implante, este gel no va a salir líquido. ¿Ok? Es un gel que uno puede aplastar en el fondo, por lo tanto, y que puede deformarse así sin que tenga alteraciones para el implante. ¿Ok? Por eso actualmente también es bien difícil que el implante se rompa por algún motivo, por alguna fuerza. ¿Cuáles son los tipos de implantes que hay? Hay variedad en el mercado, hay varias empresas, hay empresas que son más recientes, otras más antiguas y de distintos países. ¿Ok? Y también de tipos de implantes. Uno de los más usados son los implantes redondos. ¿Ok? Como este. De distintas proyecciones o de distintos diámetros. ¿Ok? También están los implantes que son tipo natural o tipo gota. Como este, por ejemplo. Que si ven, yo lo pongo de lado y se ve como si fuera una gota, como más una forma de mama. ¿Ok? Ahora, ha variado la textura de los implantes que estamos usando. Ha cambiado con el tiempo porque se han visto distintas diferencias. Y ahora uno de los más usados son, la tendencia es más a usar los implantes lisos. De esta textura lisa. En vez de los implantes que son con una textura distinta. ¿Ok? Más rugosos. Este es un implante de poliuretano con cubierta de poliuretano que también existe. Se ocupa menos. O una silicona texturizada. ¿Ok? Que es menos lisa. ¿Ya? Hasta llegar incluso a los implantes que son lisos, lisos. Ahora, va a depender mucho del paciente. De lo que elija el cirujano. De lo que te aconseje. ¿Ok? En esta cirugía, es una cirugía que habitualmente no es tan larga. Habitualmente se hace con anestesia general. Y para uno poner un implante mamario, podemos tener varios abordajes, como se los puede mostrar. El implante mamario se puede poner una de las... básicamente por tres vías. Una es alrededor de la areola. ¿Ok? Alrededor del pezón. Otra es por debajo del... en el surco submamario. O se puede poner por la axila, que ese... ese abordaje es menos usado. ¿Ok? Nuevamente, el que elijamos tiene que ver con la preferencia de cada paciente cirujano. O también del tamaño de los pezones y de muchas otras alternativas. ¿Ok? En realidad, la mayoría de las cicatrices no son muy visibles y no son muy grandes. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de estos distintos abordajes? Sensibilidad, lugar donde cicatricemos mejor... Depende de todos esos factores que yo les decía. También existen distintos planos en que yo puedo poner un implante. Que muchas personas me lo preguntan. Habitualmente, nosotros tenemos... Que podemos poner el implante debajo de la mama. ¿Ok? Quiere decir esto. Que vamos a tener el músculo pectoral, después nuestro implante, y luego el tejido mamario que nosotros tenemos. ¿Ok? Ese es el, habitualmente, el más utilizado, pero también existe otro plano que podemos ponerlo, que es debajo del músculo pectoral. Para esto sí tenemos que hacer un bolsillo debajo del músculo pectoral y molesta un poquito más, pero tiene ciertas ventajas en algunos pacientes, por ejemplo, en que el implante, en que hay muy poco tejido, muy poca grasita sobre esto, muy poca piel, y para que no se note tanto el implante, ¿Cuánto podríamos ponerlo debajo del músculo? Ahora, no es en la mayoría de los casos. Esto lo tiene que ver con su cirujano y obviamente cuando vayan a hacer la evaluación. Vamos a derribar algunos mitos rápidamente de los implantes mamarios, porque hay muchos. Uno es el recambio. Actualmente, con la tecnología que existe hoy, los implantes mamarios no se tienen que cambiar en 10 años. Ni en 2, ni en 5. ¿Ok? Los implantes mamarios no tienen una evolución definida, sino que se tienen que cambiar solamente si yo tengo alguna complicación con el implante. ¿Ok? ¿Qué complicaciones pueden ser del implante? Que se rompan. Que ya les dije que era más difícil que rupturas de implantes. Ahora vemos en implantes muy antiguos, pero que eran de otra calidad. ¿Ok? Que pueden ser de cerca de los 20 años, los 15 años. ¿Y qué se contractura? ¿Qué significa la contractura capsular? Que en un porcentaje que no está claro, bajo, pero no está claro, de pacientes, podrían hacer... El cuerpo, cuando yo pongo un implante en el cuerpo, el cuerpo, como es un cuerpo extraño, va a hacer una cápsula envolviendo el implante. ¿Ok? Y lo hace porque es un cuerpo extraño. ¿Pero qué es una contractura capsular? Significa que esta cápsula que hace el implante, de repente se vuelve dura y podría apretar un poquito el implante, deformando un poquito la mama o produciendo alguna molestia. ¿Ya? Eso podemos, en el fondo, tiene la indicación de cambiar el implante y ahí podríamos necesitar cambiarlo. Y lo otro, por supuesto, lo podemos recambiar si nosotros queremos cambiar el tamaño del implante. La lactancia no afecta, no está, como no está hasta detrás de la mama, no afecta la lactancia tener un implante. Cáncer, no provoca cáncer. La silicona en implantes mamarios no es productora de cáncer. No hay ningún estudio en miles de años que avale esto. Rechazo, cuando la gente dice yo rechacé el implante. Los implantes no se rechazan en general. Es una silicona que no produce que el cuerpo los rechace. Habitualmente cuando pasa eso muchas veces son otras complicaciones como infecciones o otro tipo de cosas. ¿Ok? Y lo último, no se rompen en los aviones. ¿Ok? La presión no produce, como ya lo vieron, uno puede aplastarlos y la presión no va a producir que se rompa en los implantes. Indicaciones de esta cirugía. Una, hipoplasia mamaria que significa tener poca mama o que yo considero que tenga un poquito poca mama. O muchas alteraciones congénitas. Hay pacientes que tienen muy poquito, se puede hacer. Así que, ¿qué significa tener una cosa notoria de una mama más grande que la otra? También cosas congénitas. El cáncer, que en otro capítulo lo vamos a tocar, que el cáncer, en reconstrucciones de cáncer mamario es un serro implante. Y lo otro, que también en otro capítulo lo vamos a ver, que es la mastopexia. Que cuando también en otra cirugía en que queremos elevar la mama, el implante también nos va a ayudar a este procedimiento. ¿Ok? Las complicaciones, aparte de la contractura, la ruptura, como yo les contaba, existen otras cosas que se han asociado como el linfoma anaplásico hace un poco tiempo de células grandes y algún síndrome de asia. La verdad es que hay algunas enfermedades que se han asociado a los implantes en el último tiempo, pero se ha visto que son porcentajes muy bajitos con cualquier tipo de implante. Y en realidad más que nada están ligados a cada paciente genéticamente, por decirlo así, o se han visto en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Ahora las complicaciones, la tasa de complicaciones es muy baja, pero siempre tenemos que hacer importante un seguimiento de nuestro implante. ¿Cómo es este? Es el seguimiento que a ustedes les toca. Imágenes, o sea, si les toca una mamografía, se pueden hacer mamografías y ecografías mamarias. No hay problema dependiendo de cómo nos toque por nuestra edad, nuestros antecedentes. O si uno quisiera evaluar un poco mejor un implante mamario, que sea si está roto o que hay alguna alteración, también la resonancia magnética de mamas es una buena opción. espero hayan aprendido un poquito más sobre esto, que es una cirugía muy, muy buena para la gente. En realidad cambia un poquito tu percepción cuando pones un implante mamario y lo tienes bien indicado. Síganme en estas redes y sigan nuestro programa porque vamos a atorgar otros temas interesantes en los próximos capítulos. Un abrazo. Doctor en Casa presentó Cirugía para el alma.